¿Checo Pérez está harto de Red Bull? ¿Max Verstappen fue el culpable del choque con Norris? ¿Helmut Marko pide trego entre George Verstappen y Christian Horner? ¿Williams le cierra la puerta a Sainz? Quédate conmigo, que aquí te lo platico. Fórmula 1 en line-up Checo Pérez explotó por la radio una vez que terminó el Gran Premio de Austria, donde nunca pudo ser realmente competitivo. Al recibir la bandera a cuadros, Pérez se mostró completamente frustrado por su situación actual en la Fórmula 1. No puedo creer lo lentos que somos, esto es demasiado. Fueron las palabras del mexicano donde no tuvo respuesta por parte de su ingeniero, quien se limitó únicamente a dar instrucciones. La carrera en el Red Bull Ring marcó la quinta cita consecutiva en que el mexicano no consigue rendir como se espera, estando en el equipo líder de la máxima categoría. Y sí, en varias carreras Checo ha sufrido daños en el monoplaza que le han impedido tener el ritmo que le conocemos al mexicano. Pero el problema sigue siendo su culpa. ¿Por qué? Muy sencillo. Si Sergio tuviera una buena clasificación, evitaría salir en posiciones que aumentan el peligro de un choque, claro. Hay situaciones que no dependen de él, pero en sus manos sí está el tener una buena clasificación y no ha cumplido con eso. Ante esta situación, Christian Horner reconoció abiertamente que Pérez está presionado por volver a estar en las primeras posiciones de la Fórmula 1. Sin embargo, Horner mantiene la fe intacta en Pérez, recordando que el mexicano siempre se recupera de este tipo de situaciones. Y ya que estamos hablando del mero mero en Red Bull, te platico que las cosas se volvieron a calentar entre Josh Verstappen y Christian Horner. El chismecito está de la siguiente manera. Josh Verstappen iba a conducir el RB8 durante el tradicional desfile de leyendas del Gran Premio de Austria. Sin embargo, acusó a Horner de hacer todo lo posible para que esto no sucediera. Y a ver, no es como que Verstappen papá sea una leyenda. Va más en el sentido de que pudiera pilotear al lado de su hijo, quien condujo el RB20. Ya estando en Austria, Josh dijo textualmente lo siguiente. Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Y obvio, hubo respuesta por parte de Horner, quien dijo que él no puso ningún veto y añadió que esto no afecta a la relación con Max, por lo que él únicamente se centra en el funcionamiento general de Red Bull. Sin embargo, Max mencionó que esta pelea era completamente innecesaria, pero que si debía ponerse del lado de alguien, obvio lo haría del lado de su padre. Pero aseguró que la situación no era agradable para nadie. Todo esto no hace más que demostrar que las cosas siguen sin funcionar entre Josh Verstappen y Horner. Ambos están en una guerra desde hace tiempo, aunque exteriormente habían estado bastante tranquilos en los últimos meses. Hablando propiamente de la carrera del Gran Premio de Austria, George Russell se llevó una victoria producto de un choque que protagonizaron Verstappen y Norris. Al llegar a la curva 3, Lando buscó la línea externa, pero Verstappen se movió ligeramente a su izquierda, lo que llevó el contacto entre las ruedas de ambos monoplazas. El más afectado fue Norris, quien tuvo que abandonar la carrera, mientras que Verstappen pudo cambiar sus neumáticos y terminar la carrera en la quinta posición, pese a haber sufrido una sanción de 10 segundos. El podio fue completado por Oscar Piastri y Carlos Sainz, dejando el campeonato de pilotos sin movimientos en la parte alta, donde se encuentra a Max Verstappen, Lando, Leclerc, Sainz y Sergio. Y el campeonato de constructores mantiene a Red Bull a la cabeza, seguido de Ferrari y, sorpresa, McLaren. Pasando a otros chismecitos, te cuento que Williams le ha cerrado la puerta a Carlos Sainz debido a su indecisión, por lo que el escudería ha decidido seguir su búsqueda de otros pilotos. Segundo chismecito Tsunoda fue multado por comentarios ofensivos durante la clasificación del Gran Premio de Austria, por lo que Yuki tuvo que ofrecer una disculpa de inmediato y aceptar una multa de 40 mil euros. Te doy contexto. Hacia el final de la Q1, Tsunoda fue adelantado en el pitlane por Su. Esto provocó el enojo del japonés, que no es nada raro, y respondió diciendo por la radio de su equipo, Estos tíos son unos jodidos retrasados. Las declaraciones se pusieron en conocimiento de los comisarios de la carrera de la FIA, quienes dictaminaron que Yuki había infringido el Código Deportivo Internacional del organismo rector. Chismecito número 3. Red Bull y Reixing Bull tomarán las vacaciones de verano para decidir si van a renovar a Richardo o promover a Lawson. Esto después de haber renovado a Yuki una quinta temporada. Cerramos este video con los horarios para el Gran Premio de Gran Bretaña. Silverstone es considerado la catedral del automovilismo mundial. A pesar de los numerosos cambios en el trazado a lo largo de los años, Silverstone siempre ha mantenido su carácter esencial como una de las pistas más rápidas del calendario de la Fórmula 1. Para México, los horarios quedan de la siguiente manera. El viernes 5 de julio comenzarán las prácticas a las 5.30 de la mañana, y a las 9 darán inicio a las segundas prácticas. El sábado 6 arrancan las terceras prácticas a las 4.30 de la mañana. La clasificación iniciará a las 8 de la mañana, y el domingo la carrera comenzará a las 8 de la mañana. ¿Cuáles son tus pronósticos para esta carrera? Déjamelo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy mis queridos Lainoperos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un like. Yo soy Ricardo Balseca y nos vemos en el siguiente video.